¿Cuál es el papel de las mitocondrias en una patología muy frecuente que es la insuficiencia cardíaca? El corazón tiene unas células que son unos cardiomidecitos que están contrayéndose continuamente para que el corazón pueda bombear la sangre y lo que hemos visto es que un defecto en la producción de energía por parte de las mitocondrias resulta en una disfunción muy importante del corazón. En concreto hemos visto que las mitocondrias con este efecto en esta proteína, en lugar de utilizar como sustrato para producir energía los ácidos grasos, consumen mucho más preferentemente glucosa y esto hemos visto que a largo plazo resulta en una insuficiencia cardíaca en estos animales de experimentación. En este trabajo publicado en SAES hemos visto que el modificar la dieta de estos animales podría resultar en una mejoría de esta insuficiencia cardíaca y debido a que esta es una patología muy frecuente que afecta a muchísimos pacientes, la posibilidad de poder hacer un abordaje nutricional modificando en cierta manera la dieta podría resultar en un beneficio muy importante para muchos pacientes. En este trabajo que hemos publicado recientemente en SAES lo que hemos visto es que cuando los corazones de estos animales con insuficiencia cardíaca vuelven a consumir ácidos grasos mejora mucho la función cardíaca. Sin embargo tenemos que tener cuidado porque todavía no tenemos claro que esto ocurre exactamente igual en los pacientes y lo que estamos ahora mismo abordando en esta colaboración entre el CENIC y la Fundación Jiménez Díaz es poder identificar en concreto cuál es este componente de la dieta grasa que puede mejorar la función del corazón y en un futuro estaremos ya preparados para hacer un ensayo clínico en el cual veamos si esto mejora también a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este artículo publicado en la revista Science es un ejemplo claro de colaboración entre investigadores básicos del CENIC con investigadores clínicos, cardiólogos de la Fundación Jiménez Díaz que se asocian y colaboran para contestar a preguntas que tienen importancia en la sociedad como pueden ser enfermedades cardiovasculares. Gracias. Gracias.